El Ateneo de Palma del Río recibe 2.000 euros de parte del Ayuntamiento. Esta semana se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Palma del Río y el Ateneo Científico Artístico de la localidad para seguir realizando actos culturales en la ciudad. Un convenio que es muy necesario según las palabras de la concejala de Cultura María Ángeles Zamora que piensa que hacen mucho por la cultura de la ciudad y que incluso ha dicho que no sabía cómo antes la ciudad vivía sin la cultura que proporciona el Ateneo. Gracias al Club Ateneo que lleva realmente muy poco tiempo porque nació en marzo de 2021, se están realizando una serie de actividades que están poniendo en valor cuestiones culturales. De nuestra localidad que bueno pues no sé cómo vivíamos antes sin el Ateneo la verdad, desde aquí mi más sincera enhorabuena. Con la firma de este convenio van a recibir una cantidad, un importe de 2.000 euros para la realización de una serie de actividades que llevan todo el año 2023. La mayoría se están haciendo. La presidenta del Patronato de Cultura ha informado que con este convenio se dota al Ateneo de 2.000 euros para la realización de actividades culturales. Recordemos que esta asociación tiene su sede actualmente en el Museo Manuel Benítez, el Córdobés, y toma como objetivo seguir construyendo una biblioteca de autores y temas de la ciudad, continuar con el Club de Lectura y seguir creando encuentros con autores. El presidente del Ateneo, Aníbal de la Torre, agradece esta colaboración y también ha dado algunas pinceladas de los próximos actos que la asociación tiene en mente, como son los encuentros divulgativos o una charla sobre salud mental. Algo que ella acaba de comentar ahora, esa colaboración mutua, como no podía ser de otra forma, que existe entre asociación, en este caso, sin ánimo de lucro, a veces hay que decir las cosas más básicas, somos una asociación y como tal nos constituimos sin ningún tipo de interés económico, ni personal, ni nada por el estilo. Pasamos por aquí, salimos en los medios porque no tenemos más remedio, evidentemente, de significar este tipo de cuestiones, pero nada más lejos de nuestra intención. Presentaciones de libros, pues de aquí a fin de año creo que tenemos cuatro. Cuento de Gema, Almudena Fernández, bueno, Gema Franco, Almudena Fernández, una novela que habla de la historia de una mujer relacionada con Manolete, y Antonio Manuel también con su última novela. Club de Lectura es una de las actividades que tiene continuidad, hay un grupo de 15 o 20 personas que leen de forma colaborativa. La Biblioteca de Autores y Temas Palmeños es uno de nuestros proyectos, que va asociado a la creación de una fototeca palmeña. Esa la estamos iniciando en estos momentos. Gracias a la utilización que tenemos de la sede como espacio de participación ciudadana junto a la Casa Museo del Cordobés, ahora mismo también tenemos el problema de que no tenemos equipamiento para esta biblioteca, no tenemos estantería, no tenemos equipamiento apropiado, pero bueno, empezaremos comprando ejemplares de libros para ir dotando esa biblioteca. Y bueno, también vamos a estrenar el segundo documental de oficio y tradiciones palmeñas, el de carpinteros, que fue una experiencia muy chula. Hemos continuado el proyecto, gracias a otro convenio de colaboración con Turismo, y ya se ha grabado Pastores. El presidente del Ateneo también destaca la inquietud de más del centenar de ateneístas que integran este colectivo, que lo que quieren es pasarlo bien y fomentar la cultura entre los ciudadanos. El Ateneo también prepara la presentación de cuatro libros y un documental. También tiene previstas actividades en el periodo navideño, que seguiremos de cerca.